Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en alquiler en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en la colonia Escalón. La propiedad está ubicada en pasaje con tope y no es privado. La distribución de la casa es la siguiente. Cochera cerrada para dos carros, más otro frente a la casa. Sala, comedor, cocina con tope de granito y gabinetes. Área de servicio completa. Baño social. Jardín. En el segundo nivel tiene sala familiar. Dos habitaciones junior con baño compartido. Una habitación principal amplia con baño y walk-in closet. El precio de alquiler mensual es de $1,300. Para mayor información llamar al 71 40 72 42. Dale un me gusta si te pareció el video o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.